Con disfraces que interpretan a personajes infantiles reconocidos de la televisión, se desarrolló el evento en homenaje a la familia. La actividad tuvo lugar en el Teatro Bolívar, donde los pequeños disfrutaban de presentarse y de mostrar a sus padres el talento artístico que llevan dentro. También hubo espacio para que los estudiantes interpreten danzas de algunos pueblos y nacionalidades del Ecuador.